¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, cuida María Lascano. Estoy tocado por el Señor. Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos de espiatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí no está Dios, Padre. Es una cárcel. Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y me voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión. Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo sabía que te voy a pasar. Te lo dije, Silva, cien veces. Soy sacerdote. Ayúdenme. Y no, 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 no.